Estamos de vuelta, son las siete con treinta y dos minutos. Gonzalo, Leonardo, amigos oyentes, vamos a retomar el tema. Gonzalo, que estábamos hablando más temprano sobre el COVID-19 porque los casos a nivel mundial que se, la verdad que se han disparado y Panamá no es la excepción, es uno de los países con más casos de COVID-19 en estos momentos. Para hablar del tema y de la situación en las salas de hospitales, ya está con nosotros el doctor Eduardo Evia, que es médico neumólogo encargado del área de cuidados respiratorios especiales de la caja de seguro social. Doctor Evia, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias por atendernos. Doctor Evia, ¿cuál es la situación actual en el caso de las hospitalizaciones por COVID en la caja de seguro social? Bueno, en estos momentos, pues, desde la segunda semana del mes de enero hemos tenido un aumento exponencial en las admisiones que estamos recibiendo en los hospitales. Es decir, pasamos de tener dos, tres admisiones al día a tener una semana en la que tuvimos 104 admisiones al hospital COVID de Ciudad de la Salud. Esto debido al aumento, obviamente, en el número de casos positivos que estamos teniendo cada día. Un ejemplo, el día de ayer, con alrededor de 11.000 casos positivos. Es importante recalcar que, si bien es cierto, si hablamos porcentualmente entre los 11.000 casos que tenemos en estos momentos, y el porcentaje de hospitalización es bajo, pero no es cero. Y esto es importante recalcarlo porque muchas veces pensamos que con las variantes nuevas, las vacunas, no se van a hospitalizar pacientes, pero esto no es así. Siempre vamos a tener un porcentaje de pacientes que va a ser admitido y por esto no debemos bajar la guardia, no debemos bajar nuestras medidas de protección. Pero, pero, pero a ver, doctor, yo, yo le hago una pregunta que es un debate que seguramente usted ha leído en la internet y que seguramente ha escuchado y es, no podemos acabar con el virus. Tenemos que convivir con él. Y ya nos estamos dando cuenta que la convivencia, no que usted o no, nos lleva a este punto en donde, por ser una variante tan contagiosa, los casos van a aumentar. Y con los casos aumentando, obviamente el número de hospitalizaciones también. La pregunta es, ¿usted qué conoce del tema científico? ¿Este virus y esta variante ya hay que tratarla como un tema endémico y no pandémico? Todavía no. ¿Por qué? Porque todavía estás teniendo casos graves de esta variante, todavía puedes morir por esta variante y todavía puedes caer en intensivo por esta variante. Es decir, va a llegar un momento en el cual la protección de la población por el gran número de contagios que vamos a tener y el desarrollo de inmunidad hacia ella se va a convertir en endémico. Pero para hablar de una enfermedad endémica, quiere decir que ocurren pequeños brotes de la enfermedad durante todo el año. 11.000 casos no es un pequeño brote. Entonces todavía no podemos hablar de que es una enfermedad endémica. La preocupación aquí es por el número de casos, doctor, o por el número de ingresados en hospitalizaciones y en hospitales y en UCI. Porque el debate hace un año y medio era, bueno, miren el número de fallecidos, miren el número de ingresos en las UCI. Al día de hoy, ¿qué es lo que preocupa desde la Caja del Seguro Social y a usted como científico? ¿Es el número de casos? Volvemos al mismo concepto con el que comencé hablando. Si bien es cierto esta variante, el número de casos que lleva al hospital porcentualmente es menor, hagamos un ejercicio matemático. Si yo tengo 11.000 casos y de estos se va a hospitalizar entre 0.5 y 1%, esos son más de 500 casos. O sea, mi capacidad hospitalaria instaurada puede soportar alrededor de 300, 500 casos hospitalizados. El año pasado, de 3.000 casos, se hospitalizaban el 15, 20%, es cierto. Teníamos mayor hospitalización con otras variantes, pero el número total de casos era menor. Al final, equivale más o menos numéricamente, en números absolutos, equivale más o menos al mismo número de hospitalizaciones. Entonces, si tú me preguntas a mí, mi capacidad para dar respuesta tiene un límite. Si yo lo considero que no va a pasar nada y sigo teniendo contagios porque el porcentaje que se va a hospitalizar es bajo, pero si aumenta el número total, el número total de hospitalizaciones se va a mantener alto. Entonces, nuestra capacidad va a seguir mermada y no va a haber quien atienda a los pacientes. Doctor Evia, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarlo. Doctor, la pregunta va dirigida en torno a saber en el tema de la vacunación. Si tiene cifras de la cantidad de pacientes hospitalizados, ¿cuántos reportan estar vacunados con el esquema completo de vacunación y cuántos no hasta este momento? Esa cifra realmente la manejan más a nivel administrativo de epidemiología. Te podemos decir que tenemos casos hospitalizados con esquema completo de vacunación. Tenemos casos hospitalizados con dos dosis de vacuna. Lo que podemos observar es que estos pacientes que tienen un esquema completo o que tienen dos dosis de vacuna, por lo menos, son los pacientes que van a tener una estancia hospitalaria menor, es decir, tres, cinco días en el hospital cuando desarrollan neumonía, y son los que van a desarrollar casos más leves. Acoto aquí que hay una excepción. Los pacientes que tienen enfermedades crónicas o están inmunosuprimidos, aún con las tres dosis de vacuna, pueden llegar a tener enfermedad severa, pueden llegar a fallecer. De allí que a la pregunta inicial, pues todavía no hay una consideración de decir que ya llegamos a una fase endémica porque todavía tenemos un gran número de casos y esto conlleva a que hay un alto riesgo de hospitalización y mortalidad todavía presente. Pero ahí, doctor Evia, permítame, Flor, que yo me meta porque el escenario que nos muestra el doctor es, a ver, yo lo veo complicado, pero, doctor, lo que usted lo está diciendo es argumento para los antivacunas. Bueno, los inmunosuprimidos no sirve la vacuna. Si usted tiene dos dosis o tres dosis, usted también puede estar allí. Bueno, pero es que no es un caldo de coltiva de vacunas. Comenzamos hablando porcentualmente. Si tú me dices a mí, si yo no tuviese vacunas de 11.000 casos, estaríamos hablando que se hospitalizaría el 60%. Entonces, estamos hospitalizando el 1%. La capacidad de que no ha habido que tener un cierre, que no ha habido que hacer campañas de aislamiento, como tuvo que retomar Europa y otras áreas del mundo, es porque nuestro porcentaje de vacunas es alto. Con ese porcentaje de vacunas, el riesgo de hospitalización es menor. Pero es que la vacuna, ninguna vacuna, tiene una protección de 100%. Y menos ante un virus que ha tenido tantas variantes como esta. Nosotros tenemos una protección sobre infección, pero no es 100%. Tenemos una protección sobre hospitalización, no es 100%. Tenemos una protección sobre enfermedad grave cercana al 95%, pero no llega a 100%, no existe una vacuna que tenga el 100% de efectividad sobre la protección completa. Y de allí que hemos reforzado tanto el hecho que tienen que seguir manteniéndose medidas de precaución. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos un descenso en el número de infecciones y se considere ya una enfermedad endémica. Y es algo cultural. En otros países, Japón, Asia, por ejemplo, cuando alguien tiene síntomas gripales, automáticamente esa persona se coloca en un cubrebocas para evitar enfermar a los demás. Nuestra cultura, nosotros estamos refriados y salimos tosiéndole al mundo, estornudándole al mundo, no nos cubrimos cuando estornudamos, y eso genera todavía mayor riesgo de contagio. Entonces, simplemente, para los que quieran seguir dándole caldo, miren los números, son porcentajes. El problema es que nada, ninguna vacuna, te va a dar una cobertura de un 100%. No existe. Doctor, ¿puede un paciente ya vacunado con el esquema completo? Es decir, las tres vacunas. Bueno, ahorita, hasta ahora, el esquema completo son dos, pero los que ya tenemos tres vacunas, incluyendo la de refuerzo, ¿pudieran generar nuevas variantes si la persona se contagia de COVID? No. A ver, la variante, primero hay que entender qué es una variante. Una variante es un error que ocurre en la reproducción del virus. Recordemos que el virus usa nuestro cuerpo para poder reproducirse. Él no tiene una capacidad de reproducirse fuera del organismo blanco y utiliza el sistema genético del cuerpo al que infecta para producir copias de sí mismo. Toda producción de copia a gran escala puede tener errores en la cadena de producción. Un gen cambia, una proteína cambia, y esos cambios son los que se conocen como variantes. ¿Por qué se dan las variantes? A mayor número de infectados, a mayor número de virus que se está reproduciendo, mayor probabilidad de error en la producción genética del virus. Si alguno de estos errores genera una variante que tenga mayor capacidad de infección o mayor capacidad de transmisión, esta se va a convertir en la forma del virus que más se reproduce. El que usted esté vacunado o no vacunado no es lo que va a generar que usted haga una variante, simplemente que el no vacunado tiene mayor carga viral, mayor reproducción de virus, mayor probabilidad de que haya errores en la transcripción genética del mismo. Doctor, la nueva variante Omicron, bueno, nos han dicho, sí, es muy contagiosa, y ya lo estamos viendo con la cantidad de casos que hay en Panamá y en el mundo, pero no es tan letal como las otras, las anteriores, la Delta y otras más. Pero sí estarían llegando más personas en este momento a salas de cuidados respiratorios, que es la sala donde está usted. Bueno, tú lo has dicho correctamente, no es tan agresiva, no es tan letal, no es tan, esa es la clave, el porcentaje de pacientes que van a llegar a intensivos o a cuidados respiratorios es menor. No sabemos si es solo por la variante, porque se dan muertes también, o tiene que ver con el porcentaje de vacunación que se tiene. En otros países tuvieron que hacer cierres porque tenían poco porcentaje de vacunación y se les volvieron a llenar los intensivos, aún siendo una variante menos agresiva, porque se trata de esa palabra, menos, en ningún momento de hecho no es, no tiene capacidad de atacar el pulmón. Doctor Evia, si a palabras se refiere una que se ha hecho muy familiar en estos tiempos, es inmunidad de rebaño. Si hablamos de Omicron, ¿se podría considerar llegar en un momento a la inmunidad de rebaño con esta variante? Es lo que todos quisiéramos que pase, en algún momento con el alto grado de contagiosidad, y es lo que preguntaban al principio, si vamos a considerarlo endémico, pues con el alto grado de contagiosidad sumado a las vacunas, muy probablemente lleguemos a tener una inmunidad lo suficientemente alta para que ya el número de personas que puedan infectarse sea menor y tengamos eso, una enfermedad que va a tener pequeños brotes varias veces al año. Doctor, ¿usted está a favor de la vacunación obligatoria? ¿A favor de la vacunación? Obligatoria. 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 ¿Qué es para ti vacunación obligatoria? Que a la persona o al ciudadano que no se vacune contra el COVID-19, pues reciba algún tipo de sanción o de multa, ya sea una multa en dinero, ya sea una multa en trabajo social, como lo están planteando otros países, en este caso Italia, Grecia o Austria. La verdad es que es una decisión política de cada país, por lo que les va a costar o no a la población, al Estado, mantener a las personas no vacunadas. Si tú me preguntas a mí, realmente para mí la vacuna del COVID es igual que las demás vacunas que tenemos en Panamá. Está disponible, hay que colocarla, somos uno de los países que mayor porcentaje de vacunación tiene con sus programas y que mayor cobertura de diferentes enfermedades en vacunación tiene. Lo que sí es que, si bien es cierto hacerla, como tú dices, con multa o no, no me parece que sea necesario, simplemente que cada establecimiento, cada local, cada área va a proteger a las personas y va a decir, bueno, es que yo para tenerte aquí te voy a pedir una vacuna y es parte de las políticas que puedo adquirir cada área o cada lugar. Ya, como te digo, pasar a ser obligatorio o no, eso es un análisis de costos que van a hacer cada país y va a decir, mira, es que mi sistema de salud colapsó porque tú no te pones la vacuna, la voy a hacer obligatoria. Si no, hay países que dicen no te voy a atender, en los hospitales públicos, porque tú te estás buscando el problema. Esa es una decisión administrativa, la cual yo como médico no tomo parte en eso. Mi trabajo es atender, que estés o no estés vacunado. Mi trabajo es dar la atención al cien por cien de cada paciente que cae en el hospital y recomendarte que la vacuna te va a ayudar, te va a disminuir la probabilidad de que estés hospitalizado, va a disminuir la probabilidad de que tengas una enfermedad grave, que no tiene un efecto importante descrito que te vaya a generar más mal que el bien que te va a dar. Mi recomendación es vacúnate. Ya es una decisión personal si te la van a poner o no. Pero las decisiones de salud pública son a otros niveles. Mi trabajo es atenderte vacunado o no, y dar lo mejor para que no te mueras si llegas a estar en el hospital. Doctor, ¿se ha verificado la posibilidad o el tiempo de que duraría la inmunidad con la variante Ómicron luego de estar contagiado? Todavía es muy temprano para poder saber eso porque obviamente es una variante nueva y no sabemos cuánto tiempo va a durar la inmunidad contra el Ómicron, no sabemos realmente eso porque aún es un cambio nuevo que acaba de hacer el virus, así que no tenemos esa información. En el caso de los niños, ¿cuál es la situación actual con esta variante Ómicron, doctor? Ayer estaba escuchando irresponsablemente gente que estaba circulando audio de gente que decía que estaba dentro del hospital, que trabaja en el hospital y que no sé cuántos niños habían muerto a causa de que se han vacunado. O sea, ¿cuál es la realidad actual de la llegada de Ómicron con los niños? ¿Los niños están siendo más afectados con esta variante? La verdad es que es una pregunta que debes hacerle a los pediatras. Yo soy neumólogo de adultos, no veo niños, por ende tengo la información que está reportada de que tiene una mayor capacidad de contagiar a los niños, pero ya si tiene mayores efectos de enfermedad severa o no, pues esa es una pregunta para los pediatras realmente. Bueno. Doctor Evia, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Que tengan buen día. Hasta luego. Lo que sí...